¿Qué es el impacto de la planta de agroalimentos? Bueno, Iña está creando un nuevo grupo, lo llamamos Plataforma de Agroalimentos, porque lo que queremos es intensificar el trabajo que tenemos en alimentos. Iña ya viene haciendo algo desde hace décadas, pero entendemos que el impacto que tiene en el presente y que va a tener en el futuro, el conocer cuál es el impacto que tienen las tecnologías agropecuarias en la calidad de los productos, esto es, en su capacidad como alimentos, ya sea desde el punto de vista tecnológico, salud, etc. Es cada vez más relevante, y entonces lo que pretendemos hacer es intensificar nuestro trabajo, fortalecer nuestras redes, y es una tarea bastante grande, es algo bastante nuevo para nosotros. Entonces, lo que queremos es ver qué es lo que hacen otros países que lo están haciendo mejor. Y entonces, en el marco de un convenio que tiene Chagas con Iña, le pedimos al doctor Troy que nos asista y nos conozca, y nos dé consejos para ver cómo podemos implementar esta tarea. Lo que pretendemos es generar una plataforma interna, esto es trabajar todos los que trabajamos en ciencia de alimentos dentro de Iña, juntos, coordinados, cada uno dentro de su programa, pero fortaleciendo aquellos aspectos donde unidos podemos hacer más, ser más eficientes, pero sobre todo establecer una fuerte red con el resto, con el resto de la academia, con el resto de las empresas, con las universidades, estamos en contacto con varias facultades, 5 o 6, de la Universidad de la República, con la Católica, con obviamente Latitud, Latu Latitud, con Industrias. En esta semana lo que hemos estado haciendo fue justamente recorrer, visitar, reunirnos con varios de los potenciales socios. Y tenemos que intensificar todo ese trabajo, sobre todo porque esto involucra parte de lo que hace Iña siempre, que es trabajo de tranqueras adentro, pero hay mucho trabajo de tranqueras hacia afuera. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente para cada uno fortalecer su sector para ayudarnos mutuamente.